¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste los asuntos pendientes por ver? Hasta volverte muy loco Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad Y el dolor, el dolor Todo lo que termina, termina más Poco a poco Y si no termina, se contamina más Y el sol Y el sol se cubre de poco Me parece que soy de la quinta que dio el mundial Setenta y ocho Me tocó Reserviendo A mi alrededor Valor Y el dolor La moneda cayó Por el lado de la soledad Otra vez Otra vez No me lastimes No me lastimes Con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente Se da cuenta De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Mira De vez Que se da cuenta ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!